los pollos también este es patasol con chuguito este es otro pollo con la gira fabio rodríguez un gallinito este también es del sauces con la negra de mi tío con la tabaco pinta este es su hermano de la anterior de la tabaco pinta con el sauces este es el único que me queda de la tabaco con el chuguito para tres hermanos uno se explicó este también es patasol patasol con chuguito este gallinito es sauces sauces con libririn santander gallino santander gallinito gallino este es del muro santander este es de la loca con el chuguito un gallino salió es de la loca a y y y a a a a a a a este también es del muro santander este es sauces con la ceniza de mi tío la giovanni este es pata azul pata azul con sauces es el único que me queda este es puertorriqueña con sauces acá está el viejo pirañita mi piraña viejo este gallito tiene 6 pollones viejo mi pirañita este de mi causa es Jaramillo de chaturri vamos a verlo con las espuelas de chaturri este es otro padrillo el ciego este ciego tiene de chuito su mamá es la tabaco pinta este ciego ya se ha hecho varias peleas un padrillo que lo ha pasado clock %&%&%&%&%&%&%&%&%%&T&%! el que rápida ¡Suscríbete al canal!